¿Qué es lo que se ha hecho en el mundo? No creo que corresponda y no sería justo ni para conmigo ni fundamentalmente justo para los jugadores. A los tres jugadores les dije lo mismo que les dije a los anteriores, que estaba profundamente apenado y que les daba unas gracias enormes. Demoré hasta el final porque tenía dudas. Alejandro, ¿cuál es la utilización, qué valoración, qué buscás en estos dos partidos amistosos que tiene Argentina antes de la competencia del Mundial? Bueno, que se vayan soltando. Hay algunos que fútbol formal no hacen desde un tiempo. Algunos terminaron sus ligas el once. Por ejemplo, Basanta la terminó antes. Entonces, bueno, tratar de plasmar un poco lo que trabajamos esta semana y que vayan tomando nuevamente, fundamentalmente lo que dije anteriormente, ritmo de juego y conocimiento mutuo entre ellos. El equipo lo voy a dar, pero no 100% confirmado. Puede haber alguna variante. Pero en líneas generales sería Romero, Campañaro, Federico Fernández, De Michelis y Rojo, Fernando Gago, Mascherano Di María, Messi, Higuaini y Palacio. Puede haber alguna novedad, depende. Hay que ver cómo se levanta mañana. En líneas generales sería ese el equipo, pero puede haber alguna variante. Pedir equilibrio a veces significa una cuota más de sacrificio a la hora de perder la pelota. Volver un poco más para hacer el equipo más corto. Y siempre tenés que buscar el equilibrio en el sentido de no pasarte para el otro lado, en el sentido de que puede haber jugadores que por hacerlos correr de más para recuperar, después pierden su real valía para atacar. Entonces, bueno, lo iremos viendo un poco en estos partidos. Iremos viendo en el desarrollo del Mundial y esperemos que el desarrollo sea largo. Así podemos verlo bastante. Pero bueno, la idea es siempre dentro de un límite tratar de equilibrar el equipo, pero no pasarnos para el otro lado en términos de que pierdan esos jugadores ese potencial ofensivo. El andar nos hará ver cómo está el equipo. A Leo lo veo muy bien, contento, enchufado, con muchas ganas de colaborar con todos nosotros para que tengamos una buena Copa del Mundo.